La verdad no sé, o sea, creo que estoy pasando un momento lindo, igual que todos mis compañeros, hoy estamos primero y la verdad estoy muy contento acá, creo que he llegado y encontrado un buen equipo, donde mis compañeros me han ayudado también a lo que hoy, como me están haciendo las cosas, como el cuerpo técnico, o sea, todos han ayudado, yo vine acá, como dije, a tratar de ayudar a mi equipo, a tratar de salir campeón y bueno, ojalá que esa sea ahora en dos semanas, ¿no? No, no, soy un jugador más, trato de apoyar lo mío dentro y fuera de la cancha, con toda mi experiencia que tengo y trato de dar el máximo, como lo vengo dado, como se notan las canchas, ¿no? Trato de dejar todo, no me fijo si soy el mejor o el peor y cuando me toca jugar, trato de dar el máximo, así lo hice en todos mis clubes donde he pasado. Creo que acá creo que no hay ninguno, ninguno es titular, todos tiramos para el mismo lado, todos queremos salir campeón y sabemos que si jugamos en equipo vamos a lograr muchas cosas, yo las cosas que he logrado siempre lo he logrado en equipo, así que es lo más importante y después el técnico pone sus, cuando uno falta siempre hay un suplente o no suplente, hay otro jugador que entrena igual que estoy y está preparado para tratar de sustituir al jugador que venía jugando de titular, ¿no? O sea, pero creo que con todo nos hemos entendido, mucho más ahora no tenemos que entender más porque quedan muy pocos y temo que no hay tiempo para estar esperando y de conocernos, ¿no? Yo creo que todos los jugadores saben lo que tienen que hacer, entrenamos todos juntos y todos sabemos lo que quiere el técnico. Veo la mejor opción, trato de darla, ¿no? O sea, porque aquí es Barcelona, no hay Inma del Blanco, no hay Chivo, no hay Penilla, no hay Mati, no hay Manguera o Checa, Pepino. Acá somos Barcelona y tenemos que jugar para Barcelona, no es uno solo. Y creo que ese es mi pensamiento, no sé si todos pensarán igual, pero eso... Así que nada, o sea, acá hay que ganar y si hay uno mejor en opción hay que dársela para que definan, ¿no? Por más que seamos delanteros, defensores, sabemos que cada uno tiene que luchar para lograr el objetivo. La verdad la hinchada que tiene Barcelona es muy grande. La verdad, la otra vez en Machala el último partido con... Le decía a mis compañeros que era increíble la cantidad de gente. O sea, nosotros donde vamos somos locales, en todas las canchas somos locales. La cantidad de hinchas que tiene este equipo es muy grande y bueno, la verdad eso te hace sentir fuerte, ¿no? Cuando uno va a jugar, sabe que entras ya motivado por toda la gente que hay, ¿no? Y después yo siempre digo que en los momentos malos tiene que aparecer la hinchada. Por ahí dentro del juego estamos pasando un momento difícil y la hinchada a veces te levanta, ¿no? Con su aliento y el jugador entiende ese mensaje y empieza a dar más de lo que tiene, ¿no? Y bueno, la verdad creo que estamos todos contentos, así que estamos con muchas ganas de ganar estos últimos partidos y ir a la gran final y salir campeón, ¿no? La verdad estoy muy contento acá en el club, pero bueno, o sea, yo termino el contrato en diciembre, queda muy poquito y bueno, depende de los dirigentes, si ellos quieren que me quede, saben que tienen que hablar con mis representantes y bueno, depende de acá de los dirigentes del Barcelona. O sea, de mi parte ellos ya saben que yo estoy muy contento acá, me han tratado muy bien, como toda la gente, la hinchada, todos me tratan muy bien y también mis compañeros, pero toda la gente acá, todo lo que es Barcelona, ¿no? Y creo que también afuera de lo que es Barcelona también la gente creo que me ha tratado muy bien, no sé por qué, pero bueno, la idea mía de mi familia, si nos podemos quedar acá nos quedaremos porque estamos muy contentos, estamos muy bien, mis hijas también están muy contentas, están bien adaptadas a la escuela, todo. ¿Y mi hijo de tuyo no soy aquí en Guayaquil? Mi hijo aquí también, ecuatoriano, así que, pero bueno, o sea, depende de todo el dirigente, ellos saben que depende de ellos, o sea, mi parte, mi parte está el bueno, pero bueno, o sea, saben que en las negociaciones a veces se tarda un poquito más, pero bueno, yo quiero, ya estamos terminando y quiero saber mi futuro, ¿no? Es lógico que quiero primero salir campeón, pero bueno, o sea, si puedo arreglar mis cosas antes posible, mucho mejor, ¿no? Siempre dije, estoy tranquilo acá, el tiempo, es una locura, me encanta y estamos muy contentos, la comida, la vida, o sea, la verdad estamos muy contentos porque, qué sé yo, se nota en la cancha, ¿no? Cuando uno está todo bien, después dentro de la cancha es mucho más tranquilo para el jugador, ¿no? Y yo también lo dije un par de fechas atrás que todavía hasta que no tenga chance iba a seguir pensando que iba a salir campeón, así que hoy, más ahora que estoy primero, lógico que voy a soñar más, pero la verdad está muy lindo, así tienen que ser los campeonatos hasta el final y bueno, ojalá que podamos ganar nosotros esta ronda y ir a la gran final, o sea, a mí lo que me importa es que la pelota toque la red, ya después de que sea de cabeza y chilena, no importa.